que tal amigos espero que se encuentren muy bien el día de hoy sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en este vídeo vamos a ver una minería en la nube de bitcoin cash esta es una página con la cual podremos minar la criptomoneda bitcoin cash de manera gratuita y también podremos invertir para aumentar nuestra potencia de minado y llegar al mínimo de retiro más rápido debo aclarar que la minería en la nube de cripto monedas es un riesgo yo no estoy recomendando invertir en estas páginas solamente te muestro mi experiencia con estas mismas recuerden que toda inversión en internet conlleva riesgo esto bueno esta página está pagando llevo unos días usándola se actualizó ya que el mínimo de retiro era de 20 mil satoshis de bitcoin cash y aumentó el mínimo de retiro al doble o sea a 40 mil satoshis yo hice una pequeña inversión de 2 dólares en esta criptomoneda y estaba retirando el mínimo de 20 mil satoshis cada día pero con esta actualización tuve que esperar dos días para poder hacer un retiro y efectivamente amigos está pagando esta página y al actualizarse con este mínimo de retiro me da mayor confianza porque así nos da la oportunidad a las personas que estamos invirtiendo en ella de poder cobrar sin problema ya que si lo haces de manera gratuita que es lo que yo si te recomiendo que lo hagas de manera gratuita pero para retirar te tardarás aproximadamente un mes el enlace de esta página estará aquí abajo en la descripción del vídeo una vez ingresemos en el enlace nos llevará hacia la página ya aquí dentro de la página para registrarnos lo único que deberemos hacer es ingresar nuestra dirección de billetera bitcoin cash la ingresaremos en esta parte de aquí y le daremos en entrar una vez entremos en la página deberemos de reclamar nuestros satoshis gratis durante 10 minutos aquí donde dice bitcoin cash gratis para poder comenzar con nuestro minado gratis después de reclamarlos durante 10 minutos aproximadamente nos dirá que deberemos de regresar dentro de 24 horas para poder seguir reclamando gratis esta potencia de minado lo que nos regalen en esta parte nos dará el porcentaje diario de los bitcoin cash que ganemos nosotros ya que dependiendo de la potencia que nosotros tengamos estaremos ganando el 2.65 por ciento de esa potencia o de esas fracciones de bitcoin cash que nosotros tengamos si deslizamos más para abajo podremos ver que aquí nos aparece bueno aquí nos aparecerá nuestro balance de lo que llevamos minado hasta el momento y aquí arriba nos dice que el mínimo de retiro es de 40 mil satoshis de bitcoin cash en esta parte de aquí nosotros podemos hacer el retiro solamente dándole aquí donde dice retirar teniendo los 40 mil satoshis y también podremos ver nuestro historial ya sea de depósitos o de retiros deslizamos un poco más para abajo y podremos encontrar nuestro enlace de referidos en esta parte de aquí y por cada referido nuestro que invierta estaremos ganando el 8 por ciento de la inversión de nuestros referidos como te comenté si tú quieres ingresar en esta página yo te invito a que lo hagas de manera gratuita y si vas a invertir en esta página aquí yo hice un vídeo de cómo hacer este depósito o esta inversión dentro de esta página para hacer el depósito iremos a la parte donde dice depositar aquí está mi balance y para aumentarlo le voy a dar aquí en depositar y podemos enviarlo mediante el código qr que aquí nos aparece o por la dirección que aquí nos aparece solamente la copiamos para poder enviar estas fracciones o lo que nosotros vayamos a invertir en esta página aquí yo lo hice desde mi billetera de coinbase yo tenía un dólar con 92 centavos en esta cripto moneda los cuales invertí completamente le doy aquí en continuar y aquí copio la dirección aquí pego perdón la dirección de bitcoin cash de la página agrego una pequeña nota aquí le pongo solamente mini bitcoin cash le damos en continuar y en esta parte de aquí nos aparece el monto total que estaríamos enviando que será de 441 mil 386 satoshis una vez que realicemos el depósito deberemos esperar unos minutos ya que se tarda un poco en reflejarse el depósito en la página volvemos a la página y vemos que todo sigue igual aquí está la cantidad que yo tengo y en la potencia de minado y los depósitos que yo he hecho en esta página son todos estos y ya una vez que me llegó el depósito aquí podremos ver que mi balance ha aumentado de este balance yo estaré recibiendo el 2.65% diariamente en el historial de depósitos podremos ver que aquí ya se ha reflejado también el depósito de los 441 mil 386 satoshis de bitcoin cash y bueno amigos por mi parte ha sido todo espero les haya gustado el vídeo si es así ya saben que me apoyan bastante regalando un buen like y compartiendo el vídeo no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que no te pierdas los próximos vídeos hasta la próxima